Módulo 4 Administración y configuración del libro de calificaciones En el presente módulo debes revisar el ebook correspondiente Al mismo tiempo está a tu disposición los videos tutoriales para aprender a realizar las calificaciones también calificar las tareas y sobre todo crear categorías La actividad encomendada es precisamente la creación de categorías En la sección comunicaciones debes participar a través del foro de consultas con tus dudas y inquietudes Estaré llano a atender cada una de ellas No olvides que en este presente módulo también tenemos la videoconferencia de retroalimentación Y finalmente tu participación en el foro de metacognición en la que podrás compartir con todos nosotros tus aprendizajes ¡Éxitos!